Oye, canuto, no quiero que llores más Oye, canuto, te tienes que resignar Oye, canuto, no llores y búscate otro querer Que en este mundo mulato es donde sobra mujer Canuto, oye, canuto, no quiero que llores más Oye, canuto, te tienes que resignar Anda pa' ya sé que pronto estarás olvidando La que de ti se burló Algún día la encontrarás, canuto Y te pedirá perdón, chacho Canuto, canuto, mira, no llores, no grites más No quiero que llores más Que lo pasado esté el pasado, otro amor luego tendrás No quiero que llores más Esta vida hay que gocerla, por Dios no me llores más No quiero que llores más No, 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 canuto, no llores No quiero que llores más Por esa mala mujer no quiero que llores más No quiero que llores más Canuto, canuto, que siento pena por ti No quiero que llores más Yo no quiero que tú llores Yo no quiero que padezcan más No quiero que llores más El nombre de los alambres No quiero que llores más No, 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 canuto, no llores No quiero que llores más La que de ti se burló, canuto, algún día lo pagará No quiero que llores más Mira, canuto, no llores Que ahora todo cambiará No quiero que llores más Canuto, con Dios no llores Debes ponerte a cantar Quiero que llores más Muchachos No quiero que llores más